Si desea la alianza, si realmente la desea, tendrá que aceptar en términos igualitarios. No puede llevarse la primera fórmula del Senado, el segundo, el Distrito Federal, a fecha y tarde, porque entonces estaríamos simplemente de observadores electorales, y en este caso, compañeros, asumiría la responsabilidad, tendríamos que asumir con todo la responsabilidad de participar solos ante la soberbia y el creimiento de Acción Nacional y que empecinaran en llevar estas cuatro candidaturas. La única manera que el Frente pueda funcionar en Campeche es que Acción Nacional entienda que solo no puede ganar el Estado, que más allá de los porcentajes, la fuerza del PRD en Campeche y en Nación Nacional es importante para generar un frente opositor en el Estado y a nivel nacional. Si el criterio, como utiliza a veces el PAN, fuera la última elección, entonces el candidato a la presencia de la República tendría que ser militante del PRD o propuesta del PRD, porque fue el PRD quien sacó más votos hace cinco años por encima del PAN a nivel CES.